Música Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más de nuestra serie Añoranzas para el Canal. Amigas, amigos, buenas noches, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en este nuestro programa especial. Me parece que es uno de los personajes más peculiares, originales, importantes de la historia de la comunicación en México. Fue un hombre convencido de que la televisión podía ser un vehículo para educar al auditorio, para entrar en polémica con el auditorio. El hombre controversia le decían. Jorge Saldaña no le parecía algo, decía, esto no está bien. Él no tenía, como dicen, pelos en la lengua. Un hombre de ideas políticas muy claras. Y que hasta cierto punto pagó un precio por ello. Fue un hombre multifacético que no solamente sabía hacer televisión, sino que además tenía una cultura muy amplia. La pasión por la música, la pasión por la buena vida, una pasión voraz por el conocimiento. Jorge era un ser muy especial. Jorge Saldaña nació el 5 de diciembre de 1931 en Jalapa, Veracruz, por un accidente obstétrico, decía él. Porque el pueblo donde vivían sus padres, que es Banderilla, pues no tenía los servicios médicos requeridos. Y su mamá prefirió ir a Jalapa a que naciera su hijo. Jorge nació en la calle principal de la ciudad de Jalapa, que hoy se llama Jalapeños Ilustres. Y él hacía un poco la broma y la ironía de decir, por algo se llama la calle Jalapeños Ilustres. ¿Quiénes hemos nacido ahí? Dice, hasta Santana, decía él. Él nos contaba que cuando él nació, mi abuela era una mujer grande, entonces fue hijo único. Y vivían en la calle principal y tenía una ventana. Mi abuela lo peinaba, le hacía caireles, le ponía colorete y lo sentaba a que la gente lo viera pasar. Y él decía que por eso a él le gustaba la televisión. Yo creo que sí vivía muy solo, era un niño en un mundo de adultos. Tenía solamente unos primos hermanos con los que tampoco se llevaba tanto. Cuando él era pequeño, mi abuelo Jorge y mi tío Miguel se reunían en torno a la radio y a las canciones. Y además escribían décimas. No las cantaban, pero las escribían. Estudió la primaria en escuelas en las que estudiaron otros personajes. Hasta algunos que después fueron grandes políticos, son muy reconocidos en Veracruz. Después estudió en el colegio preparatorio. Tuvo buenos maestros de retórica, de literatura, de poesía, de latín. Se convirtió sin quererlo en un verdadero lingüista. Le encantaba expresarse correctamente en su idioma. Y mi abuela quería que fuera sacerdote y entonces estuvo en el seminario. Pero un día cayó en la cuenta de que no iba a ser sacerdote porque muy probablemente no cumpliría con el celibato. Entonces dejó el seminario y comenzó a trabajar en la radio, en las estaciones de radio de Jalapa. Después ganó un premio de oratoria con una beca para estudiar tres meses periodismo en Madrid. Y es cuando se va. La Lola se va a los puertos y Madrid se queda sola. Esta caprichosa alteración de los versos de... Él tuvo la oportunidad en la década de los 50 de viajar a Europa para ir a estudiar. Y no solamente eso, no solamente la educación formal, sino la educación autodidacta. Él era un hombre ansioso de conocimientos y eso fue lo que lo distinguió toda su vida. Hizo algunos cursos de derecho por allá y de periodismo. Él vive en París. Estamos en París, en uno de sus barrios más antiguos. Un largo tiempo y él para sobrevivir tocaba la guitarra en cafés, pero también hasta en los túneles del metro. En un momento dado, Emilio Azcárraga va a París, se va a los cafetuchos y acostumbraba sobre todo ir a uno donde Jorge Saldaña, con su guitarra, cantaba música en español. Y en algunos momentos, él llamaba a Jorge a su mesa y ahí platicaban, y ahí el don de Jorge Saldaña, su gran cultura. Fascinó a Emilio y lo invitó a que viniera a México para hacer televisión. Que él es quien le dice que cuando vaya a México, vaya a Telesistema y platique con Emilio Azcárraga Vidaurreta. Que entonces, pues era la cabeza de Telesistema. Bueno, se sorprendió por Saldaña, pero aceptó el reto y se vino a México. Esta campaña tranquila, concluye una incesante circulación desde las grandes arterias como la... Imagínense un hombre con cultura, joven, todavía estudiante, tener la oportunidad de que el dueño de la televisión mexicana lo llamara y se viniera aquí a México. Y Jorge Saldaña regresa a México a incorporarse a Televicentro entonces. Ahí trabajaba cuando yo lo conocí. Empezó como en las oficinas, a hacer cuestiones de producción, cosas así. Lo mismo cargaba cables que hacía pequeños guiones o... Dar ideas en innovar a la televisión, pero no salen. Pero definitivamente lo de él era la cámara. Mi primera chamba en televisión fue sobre ser ayudante de las cámaras, de vigilares, espía del patrón y decirle lo que me parecía que no estaba bien. Y muy poco tiempo duré porque inmediatamente me arrogué. Decía, no, yo voy a dirigir cámaras sin saber absolutamente nada. Y en algún momento él le dijo a Emilio Azcárraga, oye, yo puedo hacer algún programa. Y no supo el tigre lo que hizo cuando le permitió a Jorge Saldaña comenzar a hacer un programa. Pues de inmediato lo van colocando. Primero en programas marginales, en mediodía, en la tarde. Empezó con Roberto Keny a hacer laboratorio del arte. Como comentarista de sí en el canal 2. Pero rápidamente evoluciona hacia un periodismo de entrevista. De entrevista con los personajes someros de cada momento. Y había un espacio en la medianoche que estaba disponible, pero no había presupuesto. Así que Saldaña pensó que se podía llenar con un programa en el que invitara a gente que pudiera dar opiniones sobre aspectos de actualidad. Y ahí empezó a surgir la idea de anatomías. Él decía que originalmente le quería poner necropsia. Decía, no, 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 pero necropsia no. Bueno, autopsia de la realidad mexicana. Y por ahí fue, 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 buscando, buscando, hasta que alguien le dijo, no, 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 mejor ponle anatomías. Y ahí le puso anatomías y un buen día salió con ese nombre y se quedó, la verdad, como un clásico de la televisión mexicana. ¡Puerta! ¿Y tu amor se encuentra cerca del tronco encefálico y del cerebelo? La próxima semana hay reunión de consejo. Quiero que cada uno de ustedes presente su propio proyecto. Jorge, ¿cómo te fue? Ya no voy a poder trabajar con ustedes. ¿No crees en las segundas oportunidades? No, no, creo en las segundas oportunidades. Para Médicos, segunda temporada, viernes, 22 horas. Esta es la crónica de un éxito anunciado. Porque creemos en México, celebramos la sexta entrega del Premio Crónica, dedicado a quienes enaltecen la actividad humana y engrandecen a México. Cuatro mexicanos serán reconocidos. Premio Crónica. El INE es mucho más que el encargado de las elecciones. Más que la credencial con la que votas y te identificas. El INE existe para garantizar tus derechos político-electorales. Para impulsar el poder de todos, sin importar su edad. Para que se escuche tu opinión y se sume a otras. Para promover el diálogo, la tolerancia y el respeto. Descubre y comparte tu poder ciudadano. Contigo, México es más. ¡Súmate! Instituto Nacional Electoral. INE. Amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en uno más de nuestros programas, Anatomías. Hace como 25 años que se iniciaron esos programas. Yo recuerdo que eran temas de dados imposibles de presentar en la televisión. Comenzó a invitar a sus programas a los personajes que no se les ocurría a nadie. Se elegía un tema, se invitaba a personajes muy enterados de cada uno de estos asuntos. Él invitaba a los dos extremos. Se les sentaba en una especie de mesa redonda y se les permitía. Buscaba gente que pudiera dar una muy buena o una muy mala opinión sobre algo. Yo recuerdo muy bien que en una misma mesa estaban participando el representante de los mazones y el representante de la derecha más recalcitrante católica mexicana. Era hacer precisamente esta anatomía, esta radiografía del arte, de la cultura, de la literatura, de los problemas sociales. Y descubrió que esto al público le interesaba, con teléfonos abiertos. Ya había programas con teléfonos para el público, pero el público los usaba para solicitar una canción, para apoyar a un artista. Pero que la gente expresara sus opiniones, que en cierto momento estuviera en contra de lo que dijeran los participantes, fue una innovación. Y eso permitía que el auditorio, los que lo escuchábamos, realmente conformáramos una visión sobre los temas nuestra. Fue cuando tocó el tema de la píldora conceptiva, que causó un escándalo. Fue una de las tantas veces que surgió la censura. En aquellos programas se inició algo con muchas restricciones y suspensiones, desde luego, cuando se trataba un tema de esta naturaleza. Se abordaron muchos temas que despertaban molestia en parte del auditorio. En los medios era el único realmente que tenía esa actitud, que tenía ese valor de hacer críticas fuertes y de tocar temas que nadie tocaba. Si habla de libertad, si habla usted de lucha imperialista, si habla usted de repartición justa de la riqueza, no en alguna forma se está ubicando dentro del socialismo. Si algunas personas que lo vayan a hablar así dirían, el señor presidente del Perú es comunista. Con el roce siempre inminente con la autoridad, tanto de la estación, del canal, como del país. Se confrontaban con ellos porque ese era su estilo y lo hacía con todos. Muy seguido lo llamaban a gobernación, le suspendían el programa, le restituían el programa, todo por el choque con la autoridad. Los medios de comunicación estaban muy controlados y muy limitados en México, porque además no había alternativas, había prácticamente Televicentro, que era este emporio de la familia Azcárraga, donde solo había dos canales, no había más. La televisión en México y la radio creo que crecieron al abrigo de ciertas formas que moldearon el trabajo de Jorge. Como era una televisión privada y como era una televisión que buscaba básicamente lucro, entonces había cuestiones con las que Jorge Saldaña no estaba de acuerdo y chocaba con los directivos de la televisora. Ya se volvió a pelear Jorge Saldaña con el tigre, o el tigre ya lo volvió a correr y cosas de ese tipo. Eran caracteres muy encontrados. Uno trataba de imponer al otro, etcétera, pero regresó dos veces, la tercera fue la vencida. Y se fue Jorge Saldaña. Él salió en 72, según su testimonio. En aquel momento ya había otras opciones para que Saldaña pudiera expresarse. Él está brevemente en Canal 11. Pero Canal 11 mucho tiempo fue experimental. Es una realidad, tenían poco alcance y tenían muy pocos medios. Después lo llama el Canal 13, que entonces era una concesión privada. Este canal del gobierno, donde él va a jugar también un papel pionero. Canal 13, a los tres años de ser concesión privada, estar Saldaña con él, pasa a ser un canal estatal. Y Saldaña pues cuenta con todo el apoyo y estudios nuevos para realizar grandes producciones. Pero miren lo que es la vida, ¿no? ¿Dónde encuentra a Jorge Saldaña su plataforma para realizarse y para ser la figura que fue? Él, la televisión de Estado. Saludarles en nuestro programa. Gracias, doctor, aquí en Canal 13. Muy bien, pues ya sabe nuestro público que nuestra emisión está dedicada especialmente para todas nuestras amigas. Y él ahí inicia una barra de programas sabatinos, que se inicia temprano con el desayuno. Sábados con Saldaña, esta idea de estar en una salita así, todo muy a gusto y demás. Creo que él fue pionero en esta idea. Sus programas no le gustaban que fueran acartonados, sino que fuera una conversación. Él fingía ignorancia en ciertos aspectos y pues les permitía a su gente lucirse. Él daba la espalda a la cámara. ¿Por qué le da la espalda a la cámara? Porque decía, pues es que a mí lo que me interesa es que se oigan mis invitados. Yo soy un presentador. Porque él era el interlocutor entre el público y la gente que sabe las cosas. Te podías dar el lujo de aprender. Y de aprender divertido. Que nos invitan a jugar tenis a Toluca, mi querido. Ahí podemos decir que el pionero de la televisión cultural, los programas maratónicos culturales, se le deben a Jorge Sondáñez. Eso nadie se lo puede quitar. Yo quiero que se guarde testimonio de cómo se comportó frente a la protesta del 68. Él estaba trabajando en el 68 la producción de la Olimpiada Cultural, que la hizo junto con Emilio La Rosa. Entonces, bueno, imagínate una persona comprometida, que de repente conoce la protesta, pero sin pensar ni un minuto, abrió el foro del canal a los estudiantes y les dio oportunidad de expresarse en medio de la protesta. Ese era Jorge Saldáñez. Alerta Amber D. F. Pedimos tu ayuda para localizar a esta persona. Cecilia Guadalupe Pérez Sánchez, de 17 años de edad, fue sustraída en Mérida, Yucatán, el 23 de septiembre del 2015, al salir de su casa a consecuencia de escuchar un ruido extraño y al verificar un hombre desconocido, la metió a la fuerza a un vehículo tipo taxi. Cecilia Guadalupe tiene los ojos negros, el cabello largo, ondulado y negro, mide unos 60 de estatura y pesa 80 kilogramos. Como señal particular, tiene una cicatriz de 5 centímetros en la rodilla. teléfonos para ayudar, 53, 45, 50, 80 y con terminación 82 y 67. Tu ayuda es muy importante. Canal 11. Ellos tuvieron una idea. ¿Perdiste? Jugarle una broma pesada a Joaquín. Debieron pensarlo dos veces. Ahora está desaparecido y el curso de la historia depende de él. ¿Qué hicieron con Joaquín? De lunes a viernes a las 4.30 de la tarde, prepárate para cambiar la historia. King. Amigas, amigos, estamos en nuestro programa Sopa y Letras. Gracias. Adelante, Leonardo. ¿Qué se nos quedó la semana pasada? Algunas palabras, efectivamente. Acanea. Acanea significa jaca de dos cuerpos. Ahora bien, mucha gente se preguntará qué es jaca. Es un caballo cuya alzada no llega a siete cuartas o a unos 60 metros de alto. La Sopa de Letras ha sido probablemente el más famoso. ¿Por qué? Todo el mundo que ama el idioma y la característica del programa y de él es el amor por el idioma y especialmente el amor por el español en particular. Es el que recuerdo con mi particular cariño porque yo lo sé en que a mí de alguna manera me influyó para que me gustaran tanto las letras, ¿no? Porque ella se invitaba, bueno, tenía siempre sus invitados permanentes que eran, aparte, gentes formidables. Contaba con todo un abanico de colaboradores pues de muy alto nivel en casi todos los temas de interés de nuestro país. Ahí hay que recordar a Rigo Cohen, a Francisco Liguori, el maestro Alfonso Torres Lemus, el maestro Felipe San José, don Ernesto de la Peña y así muchos otros que pasaban a veces esporádicamente y otros que permanecían más en el grupo de colaboradores. Jetatura. Bueno, es italiano. ¿Ah, es italiano? Sí. La geta es la mala suerte y la getatura es el embrujo que se hace para que el otro tenga mala suerte otra persona. Yo creía que la geta se refería a la cara. Jetatura, mala cara. No, no, dura. Dura no, no, no tiene nada que ver con dura. No, más bien tendría... ¿Qué cosa es geta? El sentido de getare, del getón, de la ficha. No, bueno, pero entonces sería con G. Getare es G. Este, no. Este, aquí es geta. Con J. Con J. Es geta. Nos juntamos, ahí estábamos todos, sí, tanta gente, éramos sus clientes fijos, asilos, y luego invitados. Juan José Arreola, por ejemplo, Ricardo Garibay, Carlos Monsiváis, muchos escritores. Eran gente de verdad de un nivel, y cómo contestaban todas las dudas de la gente, iban aclarando las simologías de las palabras, pero como una plática de una manera coloquial deliciosa. Era verdaderamente un placer verlos, y aprendió uno muchísimo. El que más sí. Gabriel Gutiérrez, tu exalumno, Pancho, habla de enroque, ya es un movimiento en ajedrez, ¿verdad? Es el único movimiento doble que hay en ajedrez. Y se llama enroque, ¿sabes por qué? Porque antes a la torre se llamaba roque. Roque. Sí. Bueno, enfatizar si existe como verbo. Claro. Ya aceptado. Ya aceptado. El suplemento del diccionario de la Real Academia. Era muy buen conductor, porque le daba la palabra a todos. No dejaba que uno se quedara con el micrófono y no dejara hablar a los demás, porque él hacía las preguntas y hacía algún comentario, pero no era él el que hacía el programa, sino a sus invitados. Yo quiero insistir, Jorge, en que Jetta tiene alguna connotación de cara, porque pasó a España como italianismo y llegó de muchos versos en donde hablan de la Jetta con J como cara, como sinónimo de cara. Por eso insistí en que Jettatura puede ser una cosa de cara. Pues si hay mal de ojo y todo esto, pero muy probablemente... ¿Verdad? Pero Pancho, es que no tiene nada que ver la palabra Jettatura con cara, sino es, como dice Arrigo Cohen, es una maldición, es una mala suerte. Podría ser. Eso es semántica. Podría ser. Semánticamente cara equivale a ojo. Por ejemplo, visage. Seguramente. Semánticamente es lo mismo. Y por eso hablaba del escupitajo en rojo. Pero si puede ser. Ojo, op. Si puede ser. Sopa de letras fue uno de los programas señeros de la actividad cultural de Saldaña. Que duró muchos años, yo no sé cuánto se había durado, pero fue un programa que hasta la fecha se recuerda. Y a ver si yo hace un programa hace 30 años, 25 años, no sé. Y sin embargo, lo recordamos con mucho afecto, ¿no? En una plática de esa de nostalgia. Generalmente brota esto de Saldaña. Una persona que sí sabía lo que quería escuchar, cómo quería un programa, cómo quería darle a la gente. Hacía que la gente pensara con las cosas que exponía y que decía. Tuvo la virtud. Sin ser un ignorante, siendo oculto, nunca fue un pedante. Siempre estuvo en consonancia con lo popular. Murieron algunos pájaros la semana pasada en la zona de la herradura y presentaban algunas dosis graves de plomo y cadmio. Yo creo, además, que entendía algo que hoy se nos ha olvidado mucho entre los aportes que yo considero que realizó. Fue la necesidad de tener una pluralidad de voces en los medios masivos. Y está con nosotros la señora Luz María de Marina, presidenta de la Federación Mexicana de Jardinería y Arreglos Florales. Mucho gusto, señora. Buenos días. Para él, las inquietudes de la población tenían mucho valor. Ayúdenme. Entonces, por favor, tengan conciencia de que esto es para damnificados, para personas con dificultades y no para quien su secretaría, a donde trabaja le paga y luego viene con nosotros, que no los vamos a poder ayudar en las circunstancias. No sería justo. Después, en el ámbito de la música romántica mexicana y de América, hizo célebre el programa de Nostalgia. Le dio un valor muy grande a toda la música que estaba perdiéndose y a la música mexicana. Él era feliz escuchando cantar a la gente. Para que olvides, para que no sufras más. Él siempre cantó y cantaba para él. Sabía que no era el gran cantante, pero tenía un sentimiento y un gusto y una pasión. Desafortunadamente, cuando estaba más fuerte la televisión pública, anuncia el gobierno mexicano que se va a privatizar Inmevisión. Es vendida por Carlos Salinas de Gortari al sector privado, el cual de inmediato altera los canales para hacerlos absolutamente comerciales. Y desde luego sale Saldaña, ¿no? Y le fue muy difícil, una vez que se terminó un paso por Canal 13, recuperar el acceso a la televisión comercial abierta desde la capital. Y Jorge Saldaña se autoexilia en París, en Francia. Tenía un programa en Internet. Tenía la posibilidad también, por lo mismo, de estar al tanto de lo que estaba sucediendo en México. Y yo creo que gracias a eso, a su regreso, pudo también obtener este espacio en Canal 11, porque, bueno, la gente no se había olvidado de él. Con tranquilidad, que se revolve, que tú tienes, no dirá nada. ¡Gracias! ¡Gracias!